A ver, hoy se conmemora el Día Mundial de la Alimentación, pero atención con ello porque hay mucho que dar a conocer frente a este tema a la ciudadanía. Más aún porque nos encontramos en una inseguridad alimentaria en todo el territorio peruano y a nivel nacional. ¿Cuáles son los lugares más afectados con esta situación? También la libertad, ¿qué zonas están, digamos, un poco, no se le está dando importancia a este tema importante? Ya nos encontramos aquí en los estudios centrales con la docente universitaria, nutricionista también, Victoria Ramos. Victoria, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenidos al TV Noticias. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación y por estar aquí hablando de un tema realmente que es muy importante, ¿no? Efectivamente, Victoria. Empezaba esta entrevista mencionándole a la población, a la teleudiencia, que no hay nada que festejar, no hay nada que, digamos, enantelcernos, sabiendo de que hay muchas brechas por cubrir frente a esta inseguridad alimentaria. Sí, es cierto, muy bien, realmente como todos los años, desde el año 1979, se da paso a este tema de lo que es la importancia de la alimentación y nutrición. Por eso que la FAO, sí, desde ese año en adelante viene conmemorando este día, como el Día Mundial de la Alimentación, con diferentes lemas. El lema de este año tenemos que el agua es vida, el agua nutre, no dejar a nadie atrás. Sí, se refiere netamente a no dejar a nadie atrás, refiriéndose de manera específica a la población vulnerable, como niños, mujeres, adultos mayores o población que en este caso no puede gozar de servicios importantes y sobre todo una seguridad alimentaria plena. Ok, hablamos de estos dos términos, inseguridad alimentaria, ¿no? Esto sucede en el Perú, ¿qué zonas son las más vulnerables? Muy bien, inseguridad alimentaria realmente es una problemática a la cual es preocupante. ¿Por qué? Porque tenemos casi más del 50% de personas que no tienen esa facilidad de poder gozar de una alimentación de calidad. ¿La mitad de la población? Sí, casi la mitad de la población. Y es preocupante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en realidad vemos qué está pasando, porque estas personas no pueden tener una calidad de alimentación. Cuando nos referimos de que las personas, toda persona tiene derecho a la alimentación, eso es bueno, pero no solamente tiene derecho a poder comer, sino a poder tener una alimentación de calidad. Saludable. Que sea inocua y que de alguna manera le garantice salud. Si eso no hay, estamos hablando de que la persona pues tiene el problema de inseguridad alimentaria. ¿Qué regiones son las más? Muy bien, las regiones que realmente son más afectadas, estamos hablando de las regiones en las cuales son zonas rurales, ¿no? Vamos a ver ciudades como el caso, por ejemplo, de Cusco. Si vamos a encontrar, por ejemplo, Ayacucho. Vamos a encontrar lugares, zonas en donde, por ejemplo, Moquegua, ¿no? En donde no hay, no solamente accesos a alimentos, sino que también hay accesos a servicios básicos, que son importantes para prevenir enfermedades que tienen relación con la inseguridad alimentaria, sobre todo hablando de problemas diarréicos, por ejemplo. ¿Por qué las regiones de la Sierra Victoria son las más afectadas? Muy bien, en realidad hay muchos factores, ¿no? Dentro de ellos, por ejemplo, están los inaccesos, ¿no? Los inaccesos a servicios básicos. Hay escasez de servicios, como el caso de agua, que es esencial. No solamente para las actividades constantes que una persona tiene, sino porque también son importantes para poder, por ejemplo, hacer la preparación de alimentos, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, una gran problemática que es la pobreza, ¿no? Donde tenemos casi el 32% de personas que sufren de pobreza acá en el Perú, ¿no? Y es una problemática que también incluye dentro de, para sufrir el problema de inseguridad alimentaria. ¿Y aquí en la región de la libertad hay cifras con respecto a este tema? ¿De pobreza? No, de inseguridad alimentaria. Sí, tenemos el problema de inseguridad alimentaria y con ello se lleva a otras enfermedades que son realmente latentes y a las cuales nosotros estamos siempre buscando este tema de estrategia como el caso de la educación alimentaria. Me indicabas que en la cuarta parte de la población de la libertad, es decir, tenemos aproximadamente, según Reniet, más de un millón y medio de habitantes. Entonces, digamos, 22 o 23%. 22 a 23% tenemos de personas que en este caso sufren de inseguridad alimentaria acá en la libertad, ¿no? Y eso es, ¿por qué? Porque a veces no hay el acceso a los alimentos, ¿sí? Ya sea porque en este caso los alimentos solamente son por días, durante la semana, o porque en este caso no tienen la totalidad. Es decir, hay el alimento pero no hay la disponibilidad y accesibilidad correcta. Es decir, la persona no se puede alimentar conforme demanda una nutrición adecuada y correcta. Victoria, hemos dado a conocer la problemática que existe en nuestro país, pero también necesitamos conocer a través de tu experiencia cómo resolverlos de una manera más tranquila, más rápida, quizás en casa y también hay que ponerle atención al gobierno central. ¿Cómo podía actuar frente a ella? Muy bien. En este caso, a nivel Perú, tenemos realmente diversas estrategias, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la ley de seguridad alimentaria, a la cual implica que toda persona tiene derecho a poder recibir alimentos saludables y adecuados y no cost, ¿no? Y dentro de ello está, por ejemplo, el establecer realmente alianzas, no solamente con el sector agricultura, ¿no? Sino con todos los sectores en los cuales incluye salud y educación, de modo que todas las personas no solamente sepan que tienen que acceder, sino cómo debe ser ese tipo de alimentos, ¿no? Acaba de mencionar que para poder mejorar la situación en cuestión de seguridad alimentaria, es importante la estrategia de educación alimentaria y nutricional. Toda persona que esté educada de una manera correcta, definitivamente va a poder aplicar, ¿sí?, ciertas condiciones que le va a poder ayudar a evitar prevalencia de enfermedades. Claro. Sobre todo en este caso, las que son más prevalentes, como las enfermedades de reicas agudas, ¿no? Que estamos hablando que son las ETAs por mala manipulación o en este caso por el mal uso de los alimentos en cuestión de su preparación. ¿Sí? Así mismo también, dentro de estas mejoras, está en cuestión de cómo la gente es responsable, ¿sí? Parte de este Día Mundial de la Alimentación es que genere en las personas una responsabilidad social, ¿no? Y sobre todo basándonos en este lema del agua, ¿sí? Es que hay muchos países que hoy en día sufren de estrés hídrico, ¿no? Que no tienen, obviamente, el acceso, ¿sí?, a cuestiones de agua, ¿no? Nosotros como país también tenemos ese problema, porque no tenemos el acceso completo, tenemos solamente que el 52% de personas tienen el acceso al agua. Así es. Y, en este caso, es importante, por ejemplo, hacer de responsabilidad a las personas, es decir, en casa. ¿Cómo deberíamos nosotros tener bastante cuidado y atención? Es, primero, cuidando responsablemente el agua, el uso responsable del agua, ya sea para la preparación, sea para las demás actividades del día. También es importante poder saber en cuestión del uso adecuado de alimentos, es decir, el uso responsable en cuestión de las cantidades que yo, en este caso, preparo. Es decir, las compras responsables, porque si nosotros compramos alimentos y de ahí vamos a desechar, estamos eliminando alimentos que son necesarios y que otras personas sí lo requieren, ¿no? Entonces, es el uso responsable de las compras que nosotros tenemos en el hogar, ¿no? Y, obviamente, en este caso, a concientizar desde más pequeños a los más adultos en cuestión de nuestra responsabilidad, en cuestión de poder ayudar a mejorar cuestiones del consumo responsable de agua, el consumo de compras responsables en cuestión de alimentos y el de educarnos constantemente en cuestión de alimentación. Sin duda, ¿no? Que lo más práctico y lo más fácil es cuidar el agua, desde ahí se empieza, Víctor. Sí, desde ahí se empieza, en realidad, y por eso este año el EMA es así, ¿no? Es el cuidado, el agua nutre, dice, el agua es vida. No puede haber salud en un lugar donde se escasea, obviamente, el agua, que es esencial y vital. Víctor, el tiempo nos ha quedado muy corto, ¿no? Sabiendo que es un programa en vivo, hay pautas que cumplir, pero, sin duda, agradecerte por exponer la problemática que existe no hay nada que festejar, amigos heredientes, en el país la mitad de la población padece de esta forma, ¿no?, de esta situación que el gobierno central podría poner un poco más énfasis en torno a este problema. Y nosotros, como ciudadanos, desde casa, Víctor, muchísimas gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes. Y, bueno, en este caso, nuevamente volver a poder concientizarnos sobre este día que, en realidad, pues, para nosotros sea un momento de responsabilidad y, sobre todo, de saber que de nosotros depende también mucho el cuidado de la salud. Correcto. Victoria Ramos, nutricionista y docente universitaria. Vamos.